Son las 7 y 11 y la luna empieza a salir Qué lindos tus ojos cuando solo me ven a mí Me dicen mil cosas, pero los mando a callar No seas egoísta, dame un poco de tu alma Siente Aquí ya no hay nada que ocultar Aquí sí me puedes amar Dame una noche más y regálame esta canción Aquí solo somos tú y yo Aquí no están ellos, aquí no hay secretos Dime lo que quieras Grita que me amas Dime que la tierra es plana Que yo te lo creo No importa que sea un cliché Bésame ahora Bésame Dime lo que sientes por mí Dime la mano Y bailemos juntos al fin Hagamos eterno Esto que yo siento por ti Aunque ya mañana Despierta Despierta y ya no estés aquí Mi amor Siente Siente Aquí ya no hay nada que ocultar Aquí sí me puedes amar Aquí sí me puedes amar Dame una noche más y regálame esta canción Aquí sí me puedes amar Aquí solo somos tú y yo Aquí no están ellos Aquí no hay secretos Dime lo que quieras Dime lo que quieras Grita que me amas Dime que la tierra es plana Que yo te lo creo No importa que sea un cliché Aunque sea un cliché No importa Si regalame a mi mamá Yo sé que esto no es realidad Que tu cara está no decía la verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste amarte? ¿Por qué me dejaste amarte? Son las 7 y 11 Y el sol empieza a salir Que lindos tus ojos Cuando me veían solo a mí